Cuando tú te hayas ido, me volverán a sobrar. Cuando tú te hayas ido, me volverán a sobrar. Envocaré mi pido, te hallarás una sombra. Cuando tú te hayas ido, me volverán a sobrar. Y en la tempranada, en mi pequeña alcoba, donde en la pibia perda, me acariciabas. Cuando tú te hayas ido, me volverán a sobrar. Cuando tú te hayas ido, me volverán a sobrar. Cuando tú te hayas ido, me volverán a sobrar. Cuando tú te hayas ido, me volverán a sobrar. No. 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 No.